el verdadero video completo de la pelea entre Lupillo Rivera y Adame Alfredo, adentro de la casa de los famosos, que pues miren, aquí se trató de hilar el rompecabezas el día de ayer, pero ahorita ya tenemos paso a paso qué fue lo que pasó y quién tuvo la culpa. Vamos con las imágenes, Chimino, porque como saben, el video así corredito no lo puedo poner porque pues me banea Facebook y YouTube. Pero bueno, ahí está el Titi como dijo, nos quedamos el día de ayer en que el Titi entra al Cuarto Fuego y los que están de Cuarto Agua en el jardín dicen, dice el Buti, van para el Cuarto Fuego, vamos para allá. Chismoso. Chismosos metiches. Entonces sí, se ve que aquí está el Titi diciéndoles que esta semana les va a enseñar algo muy bonito sobre el Cuarto, o sea, algo muy interesante sobre el Cuarto Agua, algo muy bonito, que tengan cuidado con los que están jugando que a lo mejor con ellos no es la manera de llegar a la final y así no al Titi. En eso, llegan los demás y les dice el Titi todavía, ah, ¿quieren entrar todos? Vénganse, vénganse. Esto realmente... Cordial, cordial. Y les dijo, vénganse, esto realmente es como para las mujeres de aquí, pero todos pueden escuchar. Pero vean ya la posición de Alfredo Adame diciéndole, a ver, no, Gregorio. Y le dice, ¿me dejas hablar? Y Alfredo Adame le empieza a decir, no, Gregorio, es que tú no tienes nada que estar haciendo aquí. Y Cristina le dice, déjalo hablar. Y entonces, Alfredo Adame es cuando se molesta y le dice, ¿todos quieren escuchar lo que tiene que decir Gregorio? Y Cristina le dice, sí, hombre, pues si él está hablando, déjalo que termine de hablar, tú vete. Y Cristina, pues, corre a Alfredo Adame de la habitación fuego. Que ahí, pues, Cristina con todo, con todo la... ¿cómo se dice? El derecho, porque es su habitación. Y mira, ahí ya Alfredo Adame le dice, es que tú no tienes nada que estar haciendo aquí, Gregorio. Así ya, muy enojado. Y cuando empiezan esos gritos, mi Lupillo Rivera, que estaba en el sillón, es cuando brinca. Brinca y que escucha, aquí ya hay problemas. Y se acerca afuera de la habitación de las mujeres, pero nunca se metió. Ahí Alfredo Adame ya les empieza a preguntar si quieren que se quede, y pues Cristina le dice que es él el que se tiene que ir. Pasa Alfredo Adame al lado de Lupillo, pero Lupillo, vean, ya venía para acá, para el cuarto fuego. Pasa Alfredo Adame afuera del cuarto y le grita, Aquí es el punto que esto no escuchó Gregorio Pernía. Este Lupillo le dice, ya cálmate, ya cálmate. Y Adame le grita, no respeta ni a sus hijos, menos los va a respetar a ustedes. Está haciendo con ustedes lo que quiere, pero es ahí cuando menciona a los hijos. Y es cuando Lupillo le dice, ya, ya bájale, ya bájale. Fue lo único que le empezó a decir Lupillo. Y de ahí Adame que se regresa y le empieza a decir, no me estás diciendo que le baje, que no sé qué. Y ahí empiezan pues ya los gritos, ya es cuando se meten los demás. Miren, aquí ya Lupillo ya venía a todo lo que da para enfrentar a Adame. Y se empiezan ya a decir, qué hijo de tú, no sé qué, no sé qué. Y pues bueno, el punto es que se llevan a este Alfredo Adame a la habitación. Ahí se siguen diciendo, el club y se mete. Se llevan a Alfredo Adame a la habitación y ahí Lupillo le grita. Mira, vamos aquí, porque a Alfredo Adame se lo lleva a la habitación y Lupillo le grita. Ya sacaste boleto, Alfredo Adame. Pi, 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 porque aparte pues censurado, ¿no? Y le dijo, nada más por eso me quiero salir para verte allá afuera. O sea, como ya amenazando de que afuera va a haber pleito. Y entonces Alfredo Adame de estar adentro de su cuarto, que se regresa. O sea, se regresa a seguirle el pleito a Lupillo Rivera. Mira, ahí hasta el Guti lo quiso detener, pero pues evidentemente Guti no sirve ni para eso. Y entonces, allá, vente para acá, chingada. Y entonces, ahí fue, esa fue la discusión. Y ahí es cuando Lupillo ya le dice, eres un mal nacido, no sabes perder. No sabes perder. Y pues, este, Alfredo Adame ya le dijo, no, pues, que tú, que no sé qué. Y le recordó a la mamá. Le recordó a la mamá, porque pues obviamente esas palabras yo no las puedo decir. Y todavía Lupillo le dijo, sí, güey, sí, la mía y la tuya también. Y si no tienes una, te compro. Así le empezó a decir. Entonces, pues bueno, ya. Esto fue lo que nos prohibió de ver Telemundo en su momento en el 24-7. Y ya después fue cuando activaron las cámaras y ya se ve a Alfredo Adame en su cuarto platicando su versión de los hechos. Que según él, fue Lupillo el que empezó todo. Y luego, este, se ve pues ya nada más un poco de Lupillo y vuelven a censurar, ¿no? Ahora, el día de ayer en la gala pasaron este video que les voy a dejar ahí en nuestras redes sociales, arrobasomosvickimage, para que lo vean completo. A mí me desespera que haya tanto pipipipipip, pero bueno. Y en la gala, todos se dejaron ir contra Gregorio Pernía. Que él había sido el culpable. Que Gregorio Pernía era el que había soltado esa bomba. Y que él ni siquiera fue bueno para aceptar las consecuencias. Y dije, para empezar, Gregorio Pernía seguía dentro del Cuarto Fuego hablando con las mujeres. Y sí hay video de eso donde él empieza a decirles que, por favor, no duden de cuando él les dijo que se quería salir. Era real. O sea, que la verdad, él no iba a jurar por sus hijos en vano. Y que con la familia no se jugaba ni se metía. Entonces, Gregorio no escuchó lo que gritó Adame. Evidentemente se escuchaba que ya había gritos y había conflicto. Y es cuando sale Gregorio y le dice, ¿qué pasó con este hombre? Le dice a este lupillo. Y ya no le quisieron decir qué fue lo que dijo de sus hijos. Pero en la gala, todos los panelistas, es que Gregorio es el culpable. O sea, Gregorio hizo esta estrategia de no me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y luego no me voy y suelto esta bomba para que se pelee el lupillo con Adame. Y dije, no. O sea, no. O sea, no, pero pues al final de cuentas todos están de lleva y trae. Y cada quien hace. O sea, el juego es de estrategias. Usen la que usen. Total. Ahí quedó demostrado que Gregorio tiene más público y punto. Se acabó. ¿Qué tiene que haya hecho estrategia o no? Es que lo que Alfredo Adame no ha entendido y no ha carburado, que me sorprende porque él fue de los primeros que dijo este comentario, el público es el que decide. Ajá. O sea, y si Gregorio se quería ir, que incluso cuando estaban dentro de la habitación, Gregorio lo que les dice a las chicas es, esta semana voy a tomar una decisión. Yo quería irme, pero el público no me lo concedió. Y yo les avisaré qué decisión tomo. O sea, diciendo como, o me voy como tal y con la multa, o ya me quedo aquí jugando, recargando pilas, ¿no? Pero, pero dices, a ver, es que sí, o sea, si estás viendo que tienes un apoyo de un público que no te deja ir, aunque dijiste yo me quiero y no te deja ir, pues te entra la posibilidad de que, ah, ok, entonces a lo mejor sí me puedo llevar el premio. Ajá. Ahora, en primera, en segunda, Gregorio no le dijo a Lupillo, te peleas con Adame, ¿eh? O sea, yo voy a decir. Defiéndeme. Defiéndeme a capa y espada, no. O sea, Lupillo en cuanto escuchó que Adame, para empezar. Alfredo Adame, ah, porque en la gala decían, es que Gregorio no tenía por qué entrar al cuarto fuego. Y dije, ¿por? O sea, para empezar, sí es cierto, hay una alianza en el cuarto fuego y en el cuarto agua que minutos antes el cuarto agua estaba hablando de deshacerla. O sea, que no me vengan doble moral. Porque ahí estaban los videos, minutitos antes de que todo eso pasara, ellos estaban diciendo, hasta aquí llegamos, pero no hay que decirles. O sea, ya pensaban en traicionarlas. Ajá. Entra al cuarto fuego a hablar con ellas y aparte muy de, pues, puedo pasar así, muy como, este, educado. Y hay que recordar que esta Cristina ya no está en la alianza. O sea, y Cristina fue la que lo dejó, la que lo dejó entrar. También se habló de que en su tiempo corrieron a la bebesita del cuarto tierra. Sí, pero los del cuarto tierra la corrieron. No vino otro de otro cuarto a correr a la bebesita. Si las del cuarto fuego le hubieran dicho, no, no, Gregorio, no puedes entrar, ahí yo te lo acepto. Pero que Alfredo Adame haya corrido del jardín hasta el cuarto fuego para correr a Gregorio, no me digas que fue Gregorio el que empezó la pelea. Que aparte en su momento, en su momento el cuarto agua ya quería terminar la alianza, como dices, minutos antes, pero entonces como no les avisen porque son nuestros hilos fáciles para manipular y para hacerles creer. Y entonces seguimos en este rollo de que ellos sigan atacando a tierra, pero nosotros las atacamos a ellas porque muy en el fondo saben que es el cuarto más débil, sinceramente. Claro. Y entonces ya nada más hacerse las víctimas. O sea, realmente es una dictadura lo que está haciendo Alfredo Adame. El más manipulador en esos dos cuartos es Alfredo Adame. Y nadie lo ha querido ver así. O sea, él está jugando para su beneficio. Claro. Manejando la situación de los demás. Y al final de cuentas solo hay un ganador y se sabe. Ajá. Y él es el que está aventando a los peones para que vayan saliendo. Pero entonces yo digo, bueno, ayer ya se aventó él, que ayer fue, que esa vez fue Guti el que le dijo, ay, bueno, Gregorio. Y ahí van como mensos atrás. Entonces, ayer me molestó mucho que en la gala todos de, o sea, sí vimos el video y todos de, sí, Gregorio empezó y yo. Güey, ¿no están viendo que para empezar Adame no tenía por qué correr a Gregorio? Incluso hasta minutos también antes de que todo eso pasara, dijeron las niñas, hay que hacer una junta con los de agua. Y dijo Cristina, no, porque yo me tendría que salir y a mí no me apetece. O váyanse del otro cuarto. Dijo, pero yo no estoy en esa alianza y yo no me puedo quedar en su junta. Y este es mi cuarto. Y yo, a mí no me apetece ahorita salirme. Entonces, dices, tiene razón. O sea, incluso ellos dijeron, ya no hay que decir nada en frente de Cristina porque, ok, entonces hagan las reuniones en el cuarto agua. O sea, no tienes por qué venir a correr del cuarto fuego tú que ni siquiera perteneces aquí. Y aparte, ¿con qué cara si hace dos minutos estabas hablando de traicionar a ese cuarto? Entonces, toda la gala, toda la gala hablando de que lo mal que, incluso aquí hasta lo reconozco, Fernando Lozada, dijo, yo creo que el Titi sí se quería ir, pero no le salió la jugada. O sea, el público no lo quiso sacar, pero el Titi dijo, yo creo que él sí se quería salir y fue el público el que no lo quiso sacar. Y tan así que él ya les dijo, voy a replantearme las cosas y voy a ver si esta semana voy a tomar una decisión para ver qué voy a hacer. Si me quedo, si me voy o qué hago. Entonces, pues también ellos no tienen la culpa de que, porque Gregorio nunca pidió votos, ¿no? Incluso, o sea, y ellos decían, es que tú, si ya te querías ir, ¿por qué veniste aquí a echar, este, cómo se dice? A meter cizaña de cuarto a cuarto. Y yo, pues no metió cizaña, les dijo a las de cuarto fuego que no confiaran en el cuarto agua. Y a los del cuarto agua les dijo que hay elementos del cuarto agua en los que él no confiaría. Les está dando ahí un consejo, sí, consejo no pedido, no sé qué dice el dicho. Consejo no pedido, consejo maldado. Ah, consejo maldado. Pero de todas formas, este, los de los otros cuartos están cegados. Yo no entiendo, aquí la única que ya agarró la onda, que ya supo qué tiene que hacer, es Cristina. Es la única de los dos cuartos. Y por eso dejó la alianza. Y por eso dejó la alianza y por eso ya está, ya está más serena. Porque incluso de la Cristina que vimos hace un mes que empezó esto, ahorita, Cristina ya está mucho más serena. Incluso ayer les decía, a ver, es que, este, ustedes no están escuchando, les decía a las niñas, es que escuchen lo que les están diciendo, o sea, y las otras, no, que tú, que no sé qué. Y la Cristina así de, yo ni si, ah, porque pues luego hubo ahí otro pelea y otro pleito entre Sofía y Ariadna, se dijeron. Entonces, bueno, la cosa aquí está muy color de hormiga, apenas va empezando, pero pues de eso se trata, obviamente. Telemundo eso es lo que quiere, quiere generar morbo, por eso apagó las cámaras, porque es lo que quería, que todos viéramos en la gala, nada que verienta, cómo ellos manejaban la situación. Sin embargo, pues, pues de todas formas uno tiene su criterio. Entonces, ustedes déjenos en los comentarios qué piensan al respecto, quién piensan que tuvo la culpa, también recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal, corta ley chino.